Miren, hay una cosa que yo quiero decirles, porque he visto de parte y parte, he visto hoy criticando con justa razón a los partidos de oposición que han desafiado a la Junta Central Electoral, aquí esto ha un relato, pero esto lo ha desafiado todo el mundo y todo el mundo ha violado todo aquí. Y gente del gobierno y gente del PRM le han enrostrado al PLD, a la fuerza del pueblo, que abiertamente han desafiado la admonición y la amenaza de la Junta Central Electoral, que es el organismo constitucionalmente establecido para organizar las elecciones, lo han combinado a que definitivamente le aplique sanción hasta el obispo Castro Marte, de la diócesis de la Altagracia de Higüey, dijo que tiene la Junta que actuar implacablemente contra esos violadores. Pero yo les voy a decir lo siguiente también, es que violaciones por todos los lados, hay el gobierno, no ha violado, más de 80 instituciones de gobierno, no han violado más de 80 sentencias del Tribunal Constitucional. O sea, que este es un país de violadores por doquier. Y en la sentencia violada del Tribunal Constitucional, ahí está la policía, la procura, o sea, es un país de violadores. Entonces, chorizo un ciudadano común y corriente, viola la ley. Usted no le puede exigir porque ustedes, los que están arriba, los políticos que están interactuando en este país, los que gobiernan, los que son parte del Congreso, los que son parte de los demás estamentos de poder de la República Dominicana, son los primeros que violan. Entonces, aquí no tienen moral ninguno, porque la oposición viola las resoluciones de la Junta Central Electoral, el gobierno viola la sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, son grupos violadores los que tenemos en este país. Y lamentablemente, por esa vía, esto va directo al caos.